Las cifras por casos de coronavirus continúan en aumento. España supera ya el millar de fallecidos y los contagiados se acercan a los 20.000. La peor parte se la lleva a Madrid, donde son ya 7.165 contagiados, 678 de ellos están en la UCI y ya hay 628 fallecidos. La cara positiva, que hay 1.186 que ha logrado superarlo y han sido dados de alta. Ya lo ven, seguimos sin tocar techo. Los hospitales madrileños no dan abasto. La situación en muchos de ellos es dramática y algunos tienen incluso que derivar los casos a otros centros. No dan más de sí. Javier Gálvez, es el caso del Severo Ochoa en Leganés. Sí, aquí 45 pacientes de coronavirus han sido trasladados a otros centros sanitarios de la región en las últimas horas porque este Severo Ochoa de Leganés está saturado. Prácticamente hay situación de desbordamiento porque los enfermos de COVID-19 ocupan casi todos los recursos sanitarios de este hospital. Apenas nos dicen que dan zonas limpias para otras patologías, aunque la zona más crítica es la de urgencias. Allí hay unas instalaciones preparadas para 90 pacientes. Está atendiendo ahora a unos 250. Se ha triplicado la capacidad habilitando nuevos espacios y aunque las ambulancias casi no llegan, es constante la llegada de vehículos particulares con enfermos, casi todos ellos mayores, que quedan inmediatamente confinados en estas instalaciones. Los trabajadores agradecen las muestras de apoyo y a pesar de la generosidad de las empresas públicas, privadas y también de particulares, dicen que necesitan material, más material y también ayuda psicológica para sobrellevar esta situación que dicen les está destrozando mentalmente. Así están las urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Pacientes en camas, en sillones, llenando los pasillos. Están al límite de su rendimiento y por eso ya se trasladan enfermos a otros hospitales. Trasladamos unos 20 pacientes con COVID. Sin parar, saturados. Y la situación es dramática. El mismo panorama que en Leganés se vive en el Hospital Gregorio Marañón. Mi hermana lleva 24 horas en un pasillo de urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Está en una silla. Ante esta situación, los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad han pedido por carta al Gobierno regional con urgencia equipos de protección. No sabemos cómo se está haciendo el reparto de equipos de protección individual. No sabemos los números de casos por hospitales que está habiendo. El incremento de pacientes está obligando a reorganizar salas como este gimnasio del Hospital de Getafe, el de La Paz o el del 12 de octubre. Al igual que ocurre en otros centros, que tienen habilitados, salas en sótanos, pabellones. La oleada de enfermos por coronavirus está llevando al máximo de su capacidad a todos los hospitales. En el de Leganés esta mañana recibían así algunas donaciones. Nos han facilitado alcohol, mascarillas y gel desinfectante para las manos. Pero los profesionales sanitarios también necesitan ayuda psicológica. Es muy duro. Es muy duro ver a los compañeros salir llorando. El Instituto Madrileño de Investigación de la Comunidad de Madrid también ha recopilado material sanitario de sus fincas para ponerlo a disposición de los hospitales de la región.